Realmente quiero saludar al presidente electo de mi país, el señor Santiago Peña que nos acompaña en esta reunión. Presidente, quiero primeramente expresar mi gratitud hacia todos los presidentes por el trabajo, por la amistad que hemos construido y por la manera transparente en que nos hemos podido comunicar. Hoy es mi despedida del Mercosur, pero estoy seguro que vamos a volver a vernos en la próxima reunión de CELAC en Bruselas. También quiero reconocer el espacio de diálogo franco y abierto que tuvimos a lo largo de este tiempo en el que pudimos dejar ver cuáles eran las mejores vías a criterio de cada uno para beneficiar a nuestros pueblos. El compromiso del Paraguay con el bloque es sólido y ha tenido siempre como guía el espíritu de su fundación. Tenemos el gran desafío de modernizar el funcionamiento de esta institucionalidad regional para hacer frentes a los nuevos desafíos del escenario global, como ya se mencionaron aquí algunos, con los valores de solidaridad y complementariedad que nos vieron nacer. El verdadero reto es representar nuestra capacidad regional. La apuesta del Paraguay por mantenerse como una pieza clave de la región es clara, evidente y contundente. La inversión realizada por nuestro país en los últimos años en obras de infraestructura que benefician a todos nuestros territorios y que nos dotarán de mayor competitividad demuestra la intención paraguaya de consolidar un espacio comercial más ágil, seguro, eficiente y competitivo. Algunas de ellas, el corredor bioceánico, el puente de integración, el puente del corredor bioceánico y el futuro puente que vamos a construir con la República Argentina, si Dios quiere, en el sur de nuestro país, en el distrito de Pilar y el distrito de Puerto Cano. Nuestra insistencia por simplificar trámites migratorios y procedimientos aduaneros, así como por eliminar barreras no arancelarias y equilizar el tránsito de transporte de carga, se inscribe en el profundo vínculo que tenemos con el Mercosur. La potencialidad del Mercosur y su credibilidad internacional dependen que el consenso sea su herramienta. El unilateralismo frustra nuestro avance colectivo hacia la apertura de nuevos mercados. cada país debería hacer el esfuerzo por mirar, atender y entender las condiciones que caracterizan a los países hermanos. La cuestión de la eficiencia del transporte relacionada con la navegación fluvial en aguas internacionales sigue siendo central para la República del Paraguay. Esperamos que su tratamiento no se quede en el ámbito retórico-integracionista. Paraguay necesita acción solidaria que realmente sirva al desarrollo de nuestra economía. Las medidas adoptadas por fuera de la institucionalidad conspira contra el espíritu-integracionista. Tienen consecuencias negativas reales, pérdida de eficiencia de los productos en los mercados internacionales y afectación de empleos. El transporte fluvial es un instrumento trascendental de nuestra economía y esperamos que cualquier decisión al respecto sea tramitada con el mayor celo a los acuerdos internacionales. Paraguay es un país cuyo compromiso con el Mercosur se basa en el respeto que nos merecemos como naciones hermanas. Somos un país que se caracteriza cada vez más por ser previsibles y estables, tanto en política como en economía. Nuestra fortaleza macroeconómica, que viene siendo construida y protegida cooperativamente por todos los gobiernos, se suma al funcionamiento normal y pleno del régimen democrático, que nos ha permitido ir erradicando fisuras institucionales en la asignación y ejercicio del poder político. La economía y la política están ordenadas en el Paraguay. Ninguna está rota. Somos responsables en el manejo de las finanzas públicas y las autoridades cambian de acuerdo con la voluntad popular. Este es el Paraguay que el Mercosur puede esperar y tiene como socio. Hoy, como bien, ya lo mencioné, estoy acompañado del presidente electo que el próximo 15 de agosto asumirá la conducción nacional de este Paraguay confiable. Quienes se sientan en esta silla a custodiar los intereses de los paraguayos son los elegidos por el pueblo, que es la única autoridad legítima para designarnos. Sabemos que convivimos en sociedades plurales con visiones y pensamientos múltiples. La funcionalidad del Mercosur no puede depender de la coincidencia ideológica entre los presidentes. Mercosur debe ser tan amplio como para recibir a diferentes presidentes con distintas formas de pensar en el Estado, en la economía y en la sociedad. Si hay respeto por las reglas de juego del Mercosur, estoy seguro de que el debate es sincero y la confrontación de ideas nos llevarán a generar mayor bienestar para nuestros pueblos. El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Gracias.